Según información recibida por este medio, una mujer se vio involucrada en un accidente de tránsito esta mañana cuando pretendía cruzar la calle de la avenida Francisco Fernández de Contreras a la entrada del hospital. Fue atropellada por un motociclista con vehículo de placa venezolana que, según versiones de los testigos, manejaba a alta velocidad. La mujer fue trasladada al hospital regional por el servicio de ambulancia con múltiples heridas causadas en el choque. Las autoridades de tránsito hacen un llamado a los conductores para que con precaución se maneje al momento de ver a un ciudadano cruzar las zonas y de igual manera a los transeúntes para que se haga uso del puente peatonal.